Calimba lo cuenta todo en esta plática con Mimi. Yo quería ser psicólogo y futbolista. Estuve en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Si pudiera quitar algo de mi vida para siempre sería la fama. Hubo celosí, hubo una revista que sacó un encabezado que decía Calimba y sus coristas. Mimi contigo, este sábado, por Azteca 1.